Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a aprender a usar un poquito el Cura. Un poquito nomás, porque no lo vamos a configurar. Solo vamos a poner e imprimir una pieza, ¿vale? Y vamos a aprender de dónde podemos descargar las piezas. Me pido acceso. Normalmente nos asustéis si tarda un poco en arrancar, porque suele tardar en arrancar. ¿Vale? Sobre todo al principio. Y nosotros tenemos la impresora Ender Creality. Ahí está. Ahí se ha abierto dos veces. Vale. Que sí. No nos vamos a dar de harta todavía. Vamos a ver. Aquí están las marcas. Y la nuestra es una Ender. Que no es Ender, es Creality. ¿No? Aquí está. Creality 3D. Y aquí viene Ender 3. Ender 3 versión 2. Yo creo que es una Ender 3. ¿Vale? Siguiente. Y esto configura unos parámetros por defecto. Luego, dependiendo de la impresora, tienes aquí un montón de cosas que hay que cambiar. Yo no la voy a cambiar. Pero habría que cambiarla. Y ahora voy a buscar en... Vamos a buscar algo para regalar. ¿Vale? ¿Qué buscamos? Hostia que chulería. Aquí tiene todo lo que quieras y más. Mira que guay es este. Pues no sé qué imprimir, la verdad. Tengo el llavero de Spiderman. Y yo... Mira te puedo imprimir las gafas y todo. O sea, las gafas, el... Si tienes la máscara, te puedes imprimir para distintos... Si estás extrañado, si quieres, si vas a atacar. Y te los cambia. O te que chula esto. Pero de Spiderman luego lo tengo ya. Yo qué sé. Esto me imprime. ¿Qué es el power? Lo que pasa es que la cara está regular, pero bueno. Se descarga el archivo. Dices que lo puedo usar. Y ya está descargado. No me quedo descargado, lo descomprime. Anda, no tengo... Si, si tengo el buen raro. Lo descomprime. Vamos a ver lo que hay por aquí. Vale, ese es el STL. El STL es el que tienes que cargar aquí. ¡Abrir! Este es muy grande, ¿no? Sí, es enorme. Un poco grande. Son... Aquí se cambia el tamaño. 10 centímetros me parece mucho. Me pone... Como la mitad. La mitad. 50%. Vale, así. Y lo veo un poco estres. Pero bueno, ya está. Z... 06. Me pone 1. Ups, pero es que se cambia todo a cordillín. Vale. Deshace. Uf, la que me está liando esto. Lo he dicho, 50. 50. 50. Y ahora, Snap Scaling. Yo pongo aquí 1. Vale, ahora. Yo no veo que se escale más. No ha hecho nada. Sí, ahora sí está subiendo. Ya está, ¿no? Ya está bien. Y ahora le doy a Slice. Y me lo exporta. Save to Remove. Ya está. Y la marcó. Con esto hemos terminado ya. Ya está.